Buenas tardes a todos. Quisiera señalar que desde mi perspectiva, y lamentando no había podido estar antes porque tuvimos una sesión de Consejo Técnico de Humanidades, no pude estar en todo el evento. Sin embargo, me parece que por la naturaleza de los trabajos, los comentarios escuchados, la calidad de los ponentes, las varias líneas de trabajo que fueron abordadas, las temáticas que en sí mismos son bastante interesantes, bueno, hemos tenido una sesión verdaderamente rica, sustantiva, y me congratulo particularmente de haber asistido por lo menos a una completa, que fue esta última, y que me pareció verdaderamente estupenda e importante. Yo solo quisiera señalar que este espacio de los seminarios, en esta perspectiva, nos permite un vínculo y una socialización respecto a las temáticas y respecto a los problemas que nuestros colegas, desde la perspectiva de la investigación, el trabajo profesional, y el compromiso bibliotecológico, abordan y distribuyen en la sociedad para su comentario y su conocimiento. Para el PIB, de verdad, es un honor haberlos tenido a ustedes como asistentes, a nuestros colegas como ponentes, y a toda la gente interesada en el tema, incluso a nuestros estudiantes, que de este modo se vinculan y estrechan lazos de trabajo intelectual con nuestros investigadores y con el trabajo que hacemos en el PIB. A mí me correspondería hacer esta clausura. Sin embargo, me parece que teniendo junto a mí a una de las pioneras en el trabajo de políticas de información en México, a una representante y a una persona altamente comprometida con el conjunto de valores, de políticas, y con una obra verdaderamente fundamental sobre el tema, quisiera yo en esta ocasión pedirle a la doctora Morales, que fue ella quien nos clausurará la sesión, en virtud de esta amplia y reconocida trayectoria académica. A mí es así, pues muy agradable situación, estar en la mesa primero, en la mesa que tuvimos y que ha concluido, y poder dar el cierre a esta actividad. Para la universidad y para la coordinación de humanidades, es muy importante que el PIB, que es un centro nuestro, un centro de la coordinación, esté promoviendo y difundiendo la investigación en diferentes niveles, tanto de la difusión para el que no es experto, como la difusión del conocimiento que ellos están analizando entre pares. Y es por eso que este seminario de la maestra Margarita Almada tiene estas dos vertientes, las reuniones cerradas y las reuniones abiertas, para poder cubrir con estos dos aspectos, que en el medio de la investigación consideramos fundamentales. Esto lo tenemos que discutir entre nuestros pares, porque ellos nos van a enriquecer también, y ellos se van a interesar y a enterar de lo que hace el grupo académico del CUIR. Pero también es importante, como decíamos en la mesa anterior, y lo han dicho en las otras, que la comunidad, visto en amplio, se interese de qué está pasando respecto a la información, porque no estamos tratando un tema de física nuclear que se requiere de una preparación muy importante para entenderlo, y aún así tiene que haber difusión y divulgación. Nosotros estamos hablando de la información, y la información para todos. Entonces, en ese sentido, la difusión y la divulgación de los trabajos que se realizan en el CUIR de investigación tiene que irse a esferas mucho más amplias. Entonces, por esa razón, considero que estas modalidades de trabajo que tiene el CUIR son muy importantes, y como coordinación de humanidades, que además sigo muy de cerca el trabajo de todos los centros que forman la coordinación, pero en especial el del CUIR por razones obvias, entonces me da muchísimo gusto que todos ustedes hayan tenido una jornada muy rica en cuanto a las perspectivas, los puntos de vista, los temas que trataron, y poder cerrar de esta manera este ciclo. Bueno, felicito también mucho a los organizadores, a la maestra Margarita Almada, que siempre, de manera muy entusiasta, realiza estos seminarios, y que ahora se ha incorporado de manera muy activa el doctor Eber, que anda por ahí también. Entonces, los... Bueno, a Eber lo felicito también, y bueno, felicito a todo el CUIR, y les agradecemos mucho a todos los participantes, los que son parte del seminario, y los que nos visitan en estas reuniones abiertas. Les deseo que sigan con los éxitos que han tenido, y más, porque siempre hay que aspirar a más, y que en el próximo seminario, pues nos volvamos a ver. Muchísimas felicidades, y sigan con mucho éxito.